¿Qué es la nueva presidenta del organismo? Y como no puede ser de otra manera, porque todas sabemos aquí que cuando las mujeres tomamos la decisión de asumir un rol más protagónico en los espacios públicos, este proceso ha estado cargado de controversias y de cuestionamientos, porque esa es la historia que nos toca transitar a las mujeres cuando decidimos dar un paso adelante y ocupar cargos públicos. En este proceso se me ha cuestionado mi trayectoria, se ha cuestionado mi formación, se ha cuestionado mis aptitudes para ocupar este cargo, se me ha tratado de ilegal, se ha generado un hecho político disfrazado con argumentos jurídicos y hasta no ha faltado quienes se han postulado públicamente para ocupar este cargo. Pero ese es el costo que tenemos que pagar las mujeres cuando decidimos dar un paso al frente y tomar el espacio que no nos es dado. Las mujeres que somos ilegales cuando pretendemos llegar a los cargos de mayor jerarquía, sin embargo otros cuentan con algunas otras suertes, que sus veñas se voten sin cuestionamientos, fundamentadas en títulos que nunca existieron. Y ese costo es el que tenemos que pagar nosotras las mujeres todos los días en el ejercicio de nuestro cargo. Pero mi compromiso con la búsqueda de la equidad constante, que no es de ahora, es de siempre, con las mujeres, con la equidad y con las mujeres que vienen del interior como yo, es que este hito histórico que estamos viviendo hoy no se transforma en un paréntesis en la historia institucional de este organismo y sea el hecho que destrabe el embudo para que a partir de ahora este cargo, el de mayor jerarquía, sea ocupado por mujeres como un proceso natural y esperable en un organismo en donde la inmensa mayoría de su plantilla son mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!